Hay que sacar la frase célebre de Patti Oye, oye Patti, cuidado Ay, presénteme Damas y caballeros Y ya esa más sensual Yo no soy sensual Es Patti, Patti, Randa La chica de la cajeta Yo no quiero improvisar Yo tampoco inventar Solo quiero presentar a una guía al que es de verdad Ella es Mica Calderón La que ayuda un montón Y las brisas de basura se vuelven una locura Y aunque yo me llame un cura El show 2 es locura Y Nilka Ricura de uva Es la ricura de uva Es la ricura de uva Es la ricura... Ya, suelta la titi ya Bueno, ricura de uva Que es lo que es hermano Empiezo Quiero que me sigan en mi Instagram Es Nilka Rico Todo Ya saben, ese es mi Instagram Quiero que sepan que aquí en Pueblo Nuevo Calle 8 Acabo de encontrar El tatara, 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 tatara Multipliquenlo por donde ustedes quieran Abuelo de los huecos Chequeen ahí Humberto Allá en la vida Que horror Mi, mi Mira esto Dios mío Que horror Un cráter hermano Está horrible Encima de esto Sin faltar respeto ni nada hermano Mira como la gente de Calle 8 Pues lo nuevo es Miren lo que me he encontrado hermano Tan fuera de oro Inrespeto Como es posible Que la bandera de mi patria Tu patria Y nuestra patria Te tire en la basura Me la voy a llevar para la casa Para lavarla Ese es respeto hacia la bandera Pati Pulano ¿Quién es la que está al lado de Pati? No me acuerdo Porque en estos días ya trabajó sola Me falta alguien Adivinen quién es pues Pati ¿Tú no te imaginas quién es? Ramón Arocemena Esta es tu responsabilidad Dense de estar tirándole piedra a los huecos Y manda a tu banda Que manda a arreglar los huecos ¿Cómo cuántas pulgadas tienes? 18, 19 Te voy a poner Ramón Arocemena Y ven y arregla tu vaina ¡Hajaja! ¡Hajaja!